Una gloriosa invitación para el final de temporada de la serie Kisiljik Sherbeti. La serie récord de show televisión, KZLSK Sherbeti, Sorbete de Arándanos, celebró el final de temporada con una magnífica invitación. En esta noche especial, se reunieron los actores protagónicos de la serie Fenómeno, el equipo de producción y los ejecutivos de show televisión. KZLSK Sherbeti marcó la temporada con su apasionante historia y su exitoso director. La serie récord, dirigida por Keche y escrita por Meli Sivelek, celebró su exitosa temporada con una noche gloriosa. La noche especial que tuvo lugar en el salón de baile del Adres Hotel Istanbul, que llama la atención por su ambiente agradable, comenzó con un menú muy especial preparado por el chef jefe Ender Dogan para el equipo de KZLSK Sherbeti. Ya se espera con ansias la nueva temporada de KZLSK Sherbeti, que interrumpirá la pantalla con un final de temporada inolvidable. El elenco de la serie de televisión KZLSK Sherbeti, producida por Show Televisión, Gold Film y producida por Faruk Turgut, tiene los siguientes nombres. Vars KLC con cedilla, Ebrim Alasya, Zetartan Rojen, Zlatur Koglu, Sibel Tazoglu, Dogukan Gungor, Especialista en Evangelio, Alige Uzunatagan, Feiza Sivelek, Seren Yalazoglu Karakos, Emraal Tontoprak, Feray Dark, Selin Turkmen, Oslem C con cedilla Kar, Oral Ozer, Rain Khan Kapkap, Serkan Timmas y Tuana Gizem Uzunlar, Elenco de la serie de televisión KZLSK Sherbeti, Elenco de la serie de televisión KZLSK Sherbeti,